A ver si se ve mejor, estuve de shopping, compré En la casa de encendido compré Los cables, las bujías La bobina Esta es la bobina del Voyag Bobina Marelli Toda forradita bien Bobina Magneti Marelli Vine con la caja Marelli Porque después En ningún lado veo que diga Marelli O tenga Alguna marca Bueno, a mi me la vendieron como Marelli Esperemos que sea Marelli Si es una casa de repuestos Encendido hace muchos años en la zona de la bodega Así que no creo que me estén mintiendo Después bujías Bujías NGK y cables Les recomiendo siempre usar esta marca No va a haber falla Los cables no fallan nunca Porque hay otras marcas No quiero decir cuáles Que con el calentamiento del motor y demás Al poco tiempo se empiezan a derretir Y no sirven para nada Pierden resistibilidad los cables Fallan Y vos decís Los cables de bujía no son Y resulta que sí Son los cables de bujía Que son malísimos Un día me pasó en un Corsa A poner unos cables de bujía Y se derritieron a los dos segundos El tipo fue a dar una vuelta Y cuando volvió Estaban todos derretidos Así que pongan esta marca No van a tener problemas Bujías NGK Las bujías también son buenísimas Nunca están los cables A ver si vamos a mover los cables Nunca están los cables Después que más tenemos Los aros Aros para los Pistones que vamos a armar mañana Voy a hacer un video también Cómo se arman los aros Después les voy a mostrar Cómo viene la cajita de aros y demás Nada, les voy a mostrar ahora Más vienen los aros Tienen cuatro Cuatro aros Los cuatro del medio Los cuatro de arriba Los cuatro del medio Y los cuatro de abajo Ahora después voy a hacer otro video Para que vean cómo armo los aros ¿Qué más? No, esto Esas juntas son las de la Suzuki Me costó un Perú conseguido Pero las conseguí Después ¿Qué más tenemos? Los burones de la tapa de cilindro Para el Voyager También Abrimos para que los vean Buena marca esta También si la quieren comprar No se van a arrepentir Los burones Me complica con una mano A ver, espera A ver ahí Mejor Burones De la tapa Siempre que hacen una tapa de cilindro O sacan una tapa de cilindro Y la vuelven a poner Tienen que cambiar los burones Porque ¿Qué pasa? Los burones aunque no lo crean Se estiran ¿Eh? Por eso siempre es recomendable Cambiarle los burones Bueno, no es recomendable Tienen que cambiar los burones De la tapa de cilindro Al final no se especifica Bueno Ahí tenemos burones Aros ¿Qué más? Bueno Z-Lock Este pegamento Muy bueno Hay partes que no llevan juntas Se le pone este pegamento Se le deja secar Uff Es mortal Con la bobina Que ya le mostré La guardamos La Marelli Que no dice que es Marelli Y el próximo Ah, bueno El juego de junta de tapa de cilindro También marca Sabó Original Muy buena marca Junta de misión Junta de escape Hilo Zorring Todo eso Para Mi amigo el Voyage ¿Eh? Va a quedar Espectacular Va a quedar de 10 para las pistas Ya les conté Que lo habíamos desarmado Las tapitas de biela No coincidían Bueno Después lo desarmó mi viejo Se dio cuenta Que estaban todas mezcladas Como les dije yo ¿Vieron? Algo raro había En las tapitas de biela Y tal cual ¿Eh? Lo raro Era que estaban mal puestas Se ve que lo habían desarmado Para algo en algún momento Y bueno Ah, otra cosa También Aceite El aceite Manol Filtro de aceite Líquido de refrigerante Póngale líquido de refrigerante Buen al auto ¿Eh? Estos que vienen concentrados Son muy buenos Son tipo un gel Se diluyen con agua Quedan bombas No hace ni acetexía Ni por casualidad Al auto Así que bueno A ver Les muestro las tapitas Como quedaron Mira Inmaculada ¿Ves? Apoya de 10 Por eso debe ser Que tenía Juego El cigüeña Cuando lo sacaba Estaba armado Para el orto Bueno Después Seguimos con más Llegó la tapita Mire como me la dejaran Inmaculada A ver Vino lo que quedó El plano Así quedó un plano hecho ¿Eh? Impecable Le dejó la misma Válvula Esto que Que se ve acá Donde apoya la válvula Se llama asiento Me rectificó Los asientos ¿Se acuerdan Cómo estaba acá? Estaba toda picada Por acá Por acá Por acá Bueno La rellenó Y la rectificó Y miren como quedó Parece nueva ¿Eh? ¿Qué más hizo? Ah Me cambió las guías de válvula Los retenes Esos los retenes No se ven Pero van acá adentro Y las guías de válvula También van ahí adentro A ver si se llena A ver Ahí están las guías de válvula Que las guías de válvula Serían estas ¿Ven? Esas serían las guías de válvula Me cambió las cuatro Guías de válvula De escape Que tenían juego Y eso lo que te hace A la larga Es Consumir aceite Tirar humo Muy demás Así que la tapita Ya quedó Inmaculada Para colocar Ahora vamos Les voy a mostrar Cómo se ponen los aros ¿Eh? Ya está limpio el aro Los mostré ¿Se acuerdan? Bueno Ya está limpio el aro Ahora les voy a mostrar A ver cómo se arman los aritos Que es algo sencillo Lo pueden hacer ustedes No es complicado Vamos a sacar la tapita Agarramos los aritos Lo ponemos así Agarramos un lugar limpio Prolijito Así podemos laburar cómodo ¿Saben? A veces da paja Limpiar A ordenar el lugar Pero da satisfacción Laburar así Es otra cosa Bueno Le puse estos aros Son semi hidráulicos No le puse hidráulicos Porque si no Queda muy duro El motor Y no está tan Tan hecho bosta Como para ponerlos Unos hidráulicos Así que Se le ponen unos semi hidráulicos Que son más blanditos Bueno Empezamos Acá los aros Tienen El número 1 2 3 El número 1 Es el que va arriba de todo Acá El número 2 Es el que va acá Y el número 3 Es el que va abajo Mirándolo así El pistón Este iría para arriba Y este sería el 1 ¿Se entiende? Igual acá tienen los dibujos Se lo marcan todo Bueno Vamos a empezar por el número 3 Que es el de abajo de todos Agarran Los 3 Aritos Primero van a colocar este Porque si no Se les va a complicar Colocar los demás Entonces Primero colocan este En la ranura de abajo Así despacito Tuk, 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 tuk Tuk Lo apoyan Y que quede ahí Listo Una vez que está Le mandamos el otro En la parte Inferior El otro arito Que es muy delicado Lo ponemos en la parte Inferior Así como ven No es difícil Lo único que tienen que tener Es un poco de paciencia Y hacerlo Muy tranquilitos Ya pusimos Ya pusimos el de abajo Ahora ponemos El otro Ven que tiene acá A ver si se llega Bueno Acá está La ranura La apertura Del aro Traten de que El otro Que pongan No coincida Con esta ¿Se entiende? Está acá Entonces vamos a ponerlo acá La ranurita Si no llegan A entender O tienen alguna duda Me mandan un Un mensajito Y yo se los estoy Contestando Así que quédense Entre aquí Ven como queda Un arito fin abajo El otro Hidráulico En el medio Y el otro Finito arriba Lo van poniendo Lo van poniendo Hasta que quede Ven Y traten de que No coincidan Las ranuras Bien Ya pusimos ¿Vieron? Y después lo giren así ¿Ven? Que fácil Ahora vamos con el 2 Fíjense Que los que vienen Van a ver Que en la punta Tienen una marquita No sé si llegan A ver ahí Dice top Que es lo que Indica Para que lado Va el rebaje Top En inglés Significa arriba O sea que Esta marquita Tiene que ir Para arriba Ubicamos el pistón Esta parte Iría para arriba Entonces El top Tiene que quedar así Bueno Seguimos viendo Las ranuras Tratemos de que No coincida con esta O sea Tiene una ranura acá La vamos a poner acá La ponemos En el segundo En la segunda ranura Del pistón Y vamos poniendo Despacito Despacito Estos aros son más duros Así que con más cuidado Despacito Despacito Hasta que agarra ¿Vieron? Ahí ya agarro Listo Asegúrense del top Que quede Para el lado de arriba Y ahora vamos Y ahora vamos Con el último Que es el número uno Que este también Dice top ¿Ven? Asegúrense de nuevo Que el top Quede arriba Que la ranura Esta no coincida Con esta O sea que la ponemos Justo para el otro lado Y ahí Lo ponemos Y queda joya ¿Ven? Así de sencillo Es armar los aros Ahora después les voy a mostrar Como Después bueno Hacemos lo mismo Con los demás No se los voy a filmar Porque ya les muestre uno No tiene sentido Que lo muestre Uno por uno De la misma manera Que hice este Vamos a seguir Y hacemos Con los cuatro pistones Así que Bueno Ya es tarde hoy Mañana le voy a meter Le vamos a poner Los aros A todos los pistones Los vamos a comprimir Meter en el cilindro Rectificar el cilindro Que no lo rectifique todavía Ahora se los voy a mostrar Y Y seguimos para adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Ahí le hicimos una rectificación Así con una lijita Y una lijadora orbital Al planito ¡Mirán cómo queda! ¡Fentacular! Vamos a sacarle El recuperador de gas Y limpiarlo Y vamos a rectificar Los cilindros Bueno Como ven Ahí están los cilindros Sin bruñir Uno Dos Tres Cuatro Vamos a bruñirlo Acá está Una agujereadora Máquina de bruñir Un poquito de nafta Un pincelito Y arrancamos Agarramos el pincel La nafta Le ponemos Un chorrito Un chorro de De aceite De la nafta Y le pasamos Al cilindro Así Hidratamos un poquito De 20 Hidratamos un poquito Bueno A ver de ahí Si se ve mejor Porque no podía Le ponemos Aceite Con nafta Comprimimos La preñidora Y lo colocamos Y le vamos Dando despacito Un poquito No mucho Veamos como va Le ponemos otra pincelada Y seguimos Ahí va Sacamos Limpiamos Y le damos La última Agarramos un trapito Lo limpiamos Y chequeamos Y chequeamos Como queda Yo lo veo Rollita Pasaría una más Bien despacito Y de arriba Para abajo Movimiento Descilante Así Agarramos un trapito Que se vea más limpio A ver como queda Verdad Mirá Así que Mirá Uno Ves que está más liso Que no tiene Agarre Ese es el que no está Abrunido Mirá el que está Abrunido Le puse un red zone Mirá como se ven las rayas Está bien que se ven las rayas Porque Va a ser donde apoye el aro Está bien Bueno ahora seguimos con las demás Y ya está el primero Con el segundo Comprimen la broñidora y le dan Despacito Si tienen la regular Le dan despacito Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Contemos hasta 10 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un toque Un toque más Un toque más Un toque más Espectacular Vamos a darle la última Tres pasaditas Y queda como nuevo Mirá como está quedando ese blog Papá Primero abrunido Segundo abrunido Y faltan estos dos Quiere que lo pongamos así Para que A ver ahí si se puede apreciar mejor Mandamos brinidora Sacamos Y ahora vamos más Nafta Con aceite Taca, 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 taca Y de luego Uno Tres Tres Cuatro Tres Siete Ocho Nueve Diez Limpiamos Vemos como va quedando Y seguimos mandando Y le damos la tercera Y última La última La última De que se tiene Limpiamos de nuevo Y ahora vamos a ver Uno Dos Tercero Y falta este A ver ahí Vamos con la segunda Brinidita Bueno Ahí va Todos los cilindros Bien briniditos 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 Como nuevos Bueno El próximo Que sigue Es poner Los pistones